La Madre María al principio, cuando el ángel la visitó, estaba temerosa y él le dice No temas María, has hallado gracia delante de Dios y esa gracia mi hermano es la que nos acompaña, es la que está vida en nosotros Porque la gracia de Dios, el Señor la ha puesto en el Espíritu que habita en nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de hacerla crecer dentro de nosotros Al Señor decirnos no temas, te quiere decir que su amor, él te lo quiere entregar, él quiere entregarte el amor a través de su gracia Porque el Creador nos ha hecho portadores, nos ha hecho portadores de la gracia a través de su Espíritu Para permanecer en él y en su presencia, para que podamos acogernos delante de él cada día de la vida Y perdamos el temor, no debemos tener temor a Dios, nos debemos tener temor a recibir su gracia Porque realmente eso es lo que nos permite a nosotros vivir en la luz, en la luz de su Espíritu Nos da la fuerza, nos da la vida para poder continuar en nuestra vida Y él nos hizo para vivir en la luz Hemos sido creados por Dios y para Dios Para permanecer precisamente en esa luz, no permanecer en la oscuridad Y es por eso que somos llamados a la santidad Pero no podemos asistir a la santidad si no acogemos la gracia Si no nos hacemos conscientes de ella Si no, nos ponemos a los pies del Señor y les decimos No entiendo que me quieres decir, pero aquí estoy disponible para ti Para que tú hagas crecer en mí tu gracia Y a partir de este momento, si todavía tú no te lo crees El Señor va a comenzar a obrar en ti Solo tienes que darle la oportunidad de Él poder crecer en ti A través de esa gracia particular que Él tiene individualmente para cada uno de nosotros Nos comentaba José que a nosotros nos encantan los carismas Pero realmente no podemos hacer crecer los carismas en nosotros Sin cultivar primero los frutos del Espíritu Santo Y esos son los frutos que me santifican Como el perdón, la oración, el orden en mi vida Dios es un Dios de orden Si no fuera a través del orden, Él no pudiera ser posible Que simplemente pudiera existir el día Porque el día está conformado por un orden Hay un sol, hay una luna, hay un atardecer Hay una mezcla de todo para que podamos coexistir Y eso se hace a través del orden Y así mismo el Señor nos pide a nosotros Que tengamos orden en nuestra vida Orden en nuestro interior Para poder Él también obrar en nosotros a través de ese orden Y debemos preguntarnos ¿Qué nos hace falta para poder recibir esa gracia? ¿En qué nos estamos distrayendo en la vida? Es posible que nos estemos enfocando en otras cosas Que no tienen que ser precisamente en esa relación con Dios En esa gracia que el Señor nos ha regalado cada día Y realmente todo lo que nos aparta de ella Son las distracciones ¿Y cuáles pueden ser? Puede ser el trabajo Puede ser los estudios Puede ser el juego Ponle tú un nombre ¿Cuál es la distracción que en este momento Te está apartando de la gracia de Dios Para poder crecer en Él Y para Él? Porque finalmente Lo que nosotros vamos a conseguir con esto Es nosotros crecer en la luz también igual con Él La mejor forma de nosotros disfrutar este tiempo tan hermoso que nos ha tocado vivir En estos días de Navidad Es precisamente pedirle al Señor que nos dé la gracia Pedirle al Señor que tengamos ese intercambio con Él En el que podamos recibir de Él ese regalo hermoso Y que nos haga crecer en el corazón ¿Cuál puede ser? Eso que tengo que dejar Para yo poder vivir con la gracia dentro de mí Y a través de ella podemos encontrar la acogida El abrazo El cariño De nuestro Dios y nuestro Salvador Realmente no debemos temer a ella No debemos temer a que con la gracia de Dios A lo mejor nos van a quitar nuestras independencias Que es lo que tenemos que hacer para nosotros Poder soltarnos libremente Porque el Señor todo lo que quiere es amor para nosotros Y el amor es único Es compasivo Es perfecto Y si nos entregamos a esa gracia perfecta También nosotros seremos santos perfectos con el favor del Señor Así que Alégrate tú también Así como le dijo el ángel a María Alégrate Lleno de gracia Y ponle tú tu nombre a ese saludo ¿Cuál es tu nombre? Alégrate René Alégrate Marisol Alégrate María Porque tú también eres llena de gracia Y si tú no lo sabías Ya tú lo sabes Y tú puedes comenzar a construir tu vida Alrededor de saberte Hija e hijo de Dios Y que nada puede apartarte de su gracia Si tú no se lo permite Así que invitamos al Señor Nuestro Dios Que en esta Navidad Podamos recibir de Él Esa gracia maravillosa Que Él tiene para todos nosotros Y esta noche Vamos a continuar Con un tema Hermosísimo Con un tema Que es Viene siendo parte del saludo También del ángel A María El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá con su sombra Y para esto Vamos a entregar primero la noche Al Espíritu Santo Y vamos a alabar Bendecirlo Adorarlo A este Señor Que se haga grande en nosotros Así que vamos a A comenzar Con un momento hermoso de oración Que nos permita Adentrarnos Y continuar Creciendo En el amor de Dios Quiero llenar Tu trono De alabanza Quiero llenar Tu trono De adoración Quiero adorar Póscame en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar Quiero llenar Tu trono De adoración Quiero llenar Tu trono De adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Quiero llenar Quiero llenar Tu trono De adoración Quiero llenar Tu trono De adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Señor Bendito Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Dice a la gloria Y la honra Toda la alabanza Todo el honor La honra Y su poder La victoria Gloria Y alabanza Siempre a ti Señor Bendito seas Señor Alabanza Y alabanza Señor Tú mereces Toda la gloria Señor Tú mereces Toda la honra Señor Tú mereces Que te alabemos Con todo Nuestro ser Bendito sea Señor Tú mereces Que toda nuestra alma Se eleve Hacia ti Señor Alabarte Hemos venido Señor A encontrarnos Contigo Tú eres El plato fuerte Bendito sea Señor Bendito Y alabado Seas Jesús Bendito Y alabado Seas Señor Santo Santo Señor Señor Yo quiero Alabarte Bendecirte Presentarte Esta noche Presentarnos Todos Esta noche Ante ti Ante tu presencia Ante tu trono Señor Porque como decía Tú eres El plato fuerte Y estás aquí Y estás ahora Y estás con nosotros Señor Yo te invito Hermano A que Cierres los ojos Te entregues Por completo A este abrazo De amor Que el Señor Que el Señor Nos quiere dar Antes que nada En esta noche Yo no sé Los caminos Que te trajeron Hasta acá No sé Tus verdaderos Motivos De estar acá ¿Quién te invitó? Ni siquiera En qué disposición Viniste Ahora yo sé El motivo De que el Señor Este aquí Y sé muy bien La disposición Que Él tiene Esta noche Porque siempre Es la misma No se repite Pero siempre Viene a lo mismo El Señor Viene a amar Viene a consolar Y su actitud Es siempre De misericordia Quiere abrazarnos Quiere encontrarse Con todos Pero más aún Con cada uno Si sientes Ese abrazo Que ha guardado Para ti Para este momento Para este instante Se dibujará Una sonrisa En tu rostro Y alabarás Y le dirás Yo también Te amo Señor El Señor Sabe el día Que has tenido Él sabe el día Que he tenido yo Y sabía Sabía que necesitarías Este abrazo Porque Él también Necesita de ti Déjate abrazar Por el Señor No digas Y cuánto tiempo Falta para la charla Que me invitaron A eso El Señor El Señor Es el plato fuerte Y está aquí Abrazándote Bendito sea Bendito sea Bendito sea Tu nombre Señor Gracias por tanto amor Gracias por tu bendición Gracias por lo que estás regalando Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea En la alabanza Me entrego por completo Entrego todo lo mío Señor Gracias Para dejar espacio Para que tú me llenes Señor Bendito sea Bendito y alabanza bendito y alabado alabanza alabado sea se adoramos te glorificamos gloria, gloria, gloria santo, santo, santo alabanza bendito sea bendito sea no permitas hermano que otro alabe por ti dale tú la alabanza que el Señor espera de ti bendito sea gracias por tu luz mis labios te alaban bendito sea mi corazón te alaba mi mente te alaba no está en otra cosa está en alabarte santo eres Señor bendito bendito sea gloria, gloria a ti Señor por toda la eternidad bendito eres Señor Rey de Reyes quiero alabarte más y más quiero alabarte más y más buscarte tu voluntad tu gracia conocer quiero alabarte yo quiero amarte 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 Quiero amarte, las aves del cielo, las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del campo, refleja tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti, las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del campo, refleja tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti, las aves del cielo, cantan para ti, las aves del cielo, cantan para ti, las aves del cielo, cantan para ti. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Queremos alabarte. Bendito sea Señor, te alabamos con los ángeles, te alabamos con los santos. Gloria a Dios, Gloria a Dios, tú eres Santo. Que tú eres Santo, te alabamos con los ángeles. Te presentamos, Señor, a todas las personas que nos acompañan, todas sus cargas, Señor, todas sus necesidades. Ven a cada corazón, Señor, y renueva. Ven y alcánzale la luz, Señor, de tu gracia. Ayuda a romper nuestros temores, Señor, de recibirte. Ayúdanos a ver, Señor, todo el amor que tienes para cada uno de nosotros. Tú como Padre, eres todo amor. No miras como niños, nos miras como niños inocentes. Y solo quieres que les debemos la oportunidad de acercarte. Señor, en esta noche queremos rendirnos a ti. Y queremos realmente que tu corazón y el nuestro estén cerca, estén juntos. Que podamos tener una mirada fija uno al otro. Y en el que confiemos plenamente, en el que tú nos miras con ojos de Padre. Un Padre que ama, un Padre que perdona, un Padre que lo mira todo con ojos de piedad y de misericordia. Señor, que nos acoge y nos envuelve en sus alas. Señor, ven y rompe nuestras cargas. Ven y rompe nuestros temores. Ven y ayúdanos realmente a ir sedientos a ti. A recoger en ti, a crecer contigo, Señor. A alejarnos de todo lo que puede desmembrarnos. A veces, tú no sabes cómo. Tú simplemente pídeselo. Y Él va a venir a ti. Él va a comenzar a construir en tu vida. Pídele al Señor esta noche. Que tú quieres tener un encuentro cercano con Él. Y que tú quieres ser renovado en el amor del Espíritu de Dios. Pídele al Señor. Y Él te va a acoger en sus brazos amorosos. Y te va a dar una caricia que nunca vas a olvidar. Ten confianza en Él. Deposita tu confianza en el Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado sea por siempre tu nombre. Gloria a ti, Santo. Santo es. Gloria a ti. Yo te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Un magestuoso Rey. Un magestuoso Rey. Bebe del leito en tu presencia que es más dulce que la miel. Yo te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Dios amante y fiel. Dios amante y fiel. Porque reinas para siempre revestido de poder. Dios amante y fiel. 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 Mi corazón para ti, eres mi canción, para ti mi eterno amor, para ti. Mi adoración para ti, mi corazón para ti, eres mi canción, para ti mi eterno amor. Bendito seas, bendito seas, santo eres Señor, santo eres Señor, santo eres Señor. Hermano y te voy a, te voy a dar una pista, que podemos darle nosotros al Señor que Él no nos haya dado primero. Es imposible, ni siquiera las alabanzas la podemos ofrecer al Señor si Él no ha puesto primero en nosotros palabras y gracia. Y hoy yo te voy a invitar a que tú reclames para ti las palabras que el ángel dirigió a María Santísima. Porque pueden ser nuestras en virtud de nuestro bautismo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Y lo que Dios dice, siente el Espíritu Santo descendiendo sobre ti y el poder del Altísimo cubriéndote con sus hombros. Señor, pídelo con tus palabras, quiero esas promesas para mí Señor. Hoy todos somos uno con María Santísima. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza y con tu amor que te pueda ver. Con tu fuerza y con tu amor que te pueda ver. Unando sobre mí con poder. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí. Tú vive en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí. Tú vive en mí, oh Espíritu de Dios, vive en tu fuerza y con tu amor que te pueda ver. concentrada en mí, oh Espíritu de Dios, bendito seas, bendito seas. Y en mí, oh Espíritu de Dios,, bendito seas. En tus puentes de agua eterna, purificame. En tu fuego inextinible, divnificame. Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu quiero que vivas en mí En tus fuentes de agua eterna Purifícame En tu fuego inextinguible Purifícame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu quiero que vivas en mí Díselo, díselo al Señor Quiero que vivas en mí Señor Invítalo Que venga a ti Que no te vayas igual hoy Invita al Señor a que vivas en mí Santo Espíritu quiero que vivas en mí Quiero que te quedes conmigo Quiero que vengas a mi casa Quiero que vengas a los míos Quiero ser portadora de tu Espíritu Quiero que construyas en mi vida En mis hijos, en mis padres, en mi familia Quiero que vengas conmigo Señor Tú tienes el don Tú puedes hacerlo, solo es tu decisión Invita al Señor a que vivas dentro de ti Y que crezca en ti Santo Espíritu quiero que vivas en mí No dejemos pasar al Señor por delante de nosotros Santo Espíritu quiero que vivas en mí ¿Cuántas veces es posible que Él haya querido tocar la puerta de nosotros? Santo Espíritu quiero que vivas en mí No tengo tiempo Y tú que no eres una persona mala No eres una persona con malos sentimientos Simplemente estás dejando pasar la gracia No permitas que eso suceda contigo Dale la oportunidad al Señor Ven, ven Espíritu de Dios Porque si vienes nosotros también vamos a poder engendrar vida Ven Espíritu de Dios Porque si vienes también nosotros podremos entregarle a Cristo al mundo Ven Espíritu de Dios Porque si vienes seremos capaces de amar Seremos capaces de alabar Seremos capaces de vivir en comunión contigo Señor Ven Espíritu Santo Toma nuestros afanes Toma nuestros yugos Tú sabes lo que nos pesa Tú sabes, conoces nuestras cargas Ven Espíritu Santo Y carga con todas Porque tú puedes regalarnos el yugo de Cristo Ese que es suave Ese que es ligero Ese que es tierno Ese que da vida Si tú estás cansado Hermano Hermana Estás en el lugar correcto Bajo el amparo Bajo el poder del Altísimo Porque Él ha dicho Vengan a mí todos los que estén cansados Yo los aliviaré Los que estén agobiados Yo los aliviaré Si traes un agobio Que todos traemos Aprovecha esta unción especial del Espíritu Santo Y como decía Mirla Entrégalo 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 El Espíritu está actuando En tu corazón En este momento No es ahorita No es después No es mañana Es ahora Déjate ministrar por el Espíritu Santo Que Él ha descendido a ti Y estás protegido Por su poder Amurallado Él es tu defensa Nuestra defensa Gracias Espíritu Santo Con quien puedo yo tener Una relación más íntima Tú descendiendo a mí En persona El infinito A mí tan pequeño Gracias Espíritu de Dios Gracias Jesús Gracias por amarme como me amas Gracias En tus fuentes de agua eterna Purifícame En tu fuego inextinguible Vivifícame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu Quiero que vivas en mí Quiero que vivas Santo Espíritu Quiero que vivas en mí Yo quiero que vivas Santo Espíritu Y tú quiero que vivas en mí Amén 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 Gracias Amén 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 Que su palabra sea la misma palabra de Dios que venga a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu presencia bendita aquí esta noche, Señor. Te presentamos a nuestro barro como un señor Masalles. Tú lo conoces, Señor, tú lo llamaste. Él se entregó a ti, Señor, y a tu palabra viva. Que tu palabra, Señor, salga de él esta noche para alcanzar cada corazón que nos acompaña y que pueda hacer grandes obras en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas noches a todos. Hermanos, hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre otro momento dentro de la Anunciación. Vamos a leerlo, Lucas 1, 32 al 35. Dice, el ángel le dijo, Él será grande, Él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mis hermanos, en este acontecimiento del nacimiento del Señor está definitivamente presente el Espíritu Santo. Por eso es importante que si estamos preparando la fiesta de la Navidad seamos capaces de escuchar la voz del Espíritu y dejarnos guiar en el modo en cómo nosotros tenemos que organizar la fiesta de Navidad. No sé si algunos habían puesto a pensar en eso, pero el Espíritu Santo es el que le va a otorgar la gracia a María. Él es el agente de la fiesta de la Navidad. Él es el que obra. Él es el actor dentro de la... El protagonista es Jesús, el que nace. Pero el actor, el que obra, es el Espíritu Santo. Por eso en la fiesta de Navidad también el Espíritu Santo es el que tiene que actuar también. Por eso cuando organizamos una fiesta vemos que María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a celebrar el nacimiento? El Espíritu Santo lo hará todo. Y ahora yo pregunto, ¿y cómo podré celebrar una fiesta de Navidad? El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo es necesario y es necesario que nos conduzca para hacer una adecuada celebración de esa Navidad. Para organizarla bien. Para organizarla con fruto. Y para no organizarla, como dice el Papa Francisco, de una manera mundana. Cargada de mundanidad. Como normalmente sabemos hacer. Como normalmente nos han enseñado. Como hemos heredado muchas veces. Hemos heredado una fiesta de Navidad en la que se celebra un acontecimiento tan grande y estamos acostumbrados a celebrarlo mundanamente. Y eso lo sabemos todos. Es así como lo hemos vivido. Y por eso muchas fiestas de Navidad se viven en la carne. Y no se vive en el Espíritu. Y por eso aquí, con el Espíritu presente y reflexionando sobre esa dimensión de que el Espíritu es el que organiza el vientre de María para que pueda engendrar allí el Espíritu Santo a Jesús. Aquí también, la fiesta de Navidad tiene que organizarla el Espíritu Santo. Por eso, dejan las sobras de la carne, no los frutos del Espíritu. Vamos a tener que preguntarnos a nosotros. Y además, la fiesta de Navidad, estamos celebrando el cumpleaños de alguien que muchas veces no conocemos todavía. No conocemos bien. Imagínense si de repente por decreto nos obligan a celebrar el cumpleaños de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Bueno, si es obligado, lo vamos a celebrar. Pero nosotros, imagínense cómo se sentirían ustedes en esa fiesta. Bueno, el cumpleaños. ¿Quién lo conoce? Está bien. Y hay mucha gente que celebra así, con Jesucristo, que ha oído hablar de él, como también habrá oído hablar de Vladimir Putin, pero cómo vamos a poder celebrar la fiesta y gozarnos con alguien que no conocemos. O peor, si fuera obligado. Porque aquí habrá gente que estaba obligada a celebrar el cumpleaños de Trujillo. Cuando se cumplía el cumpleaños de Trujillo, era obligado celebrarlo. Y eso es como mordiéndose los labios, pero había que celebrarlo. Entonces, ¿qué se hace cuando se sufre una fiesta en la que uno no conoce lo que está pasando bien? Bueno, pues, le cambia el switch, porque es una fiesta de alegría. Pero muchas veces nosotros hemos transformado, porque no sabemos cómo celebrar, hemos transformado la alegría en diversión. En ello hemos convertido la fiesta. Es una fiesta divertida. De hecho, lo bueno que habrá quedado la fiesta será en cuánto nos habremos divertido. Es así como medimos una fiesta, y sobre todo la fiesta de Navidad. Baila, barranda, bebedera, comilonas, juntadera, salidas, viajes, cualquier cosa que nos ayude a distraernos. Cualquier cosa que nos ayude a divertirnos. Pero aquí estamos nosotros preguntándonos si con la obra del Espíritu Santo, obrando en María, no podemos también nosotros entrar en esa fiesta. De una manera diferente, en el Espíritu. Por la obra del Espíritu, y con la alegría del Espíritu. Porque llega el tiempo de Navidad, y ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman los niños? Llegaron las vacaciones. Se acabó el trabajo. Ahora viene un tiempo de descanso. Y es así como le llamamos al tiempo en el que Dios nos llama a celebrar el nacimiento en Salvador. Vacaciones. Y vacaciones porque es importante estudiar. Eso es lo que tú nunca puedes dejar de hacer, hijo mío. No hay ninguna mamá aquí de que deje de llevar al hijo al colegio. Eso es lo único que jamás. Que nos deje de llevar a misa, es probable. Que nos deje de llevar a la fiesta de Navidad, es probable. Al colegio, imposible que deje de ir al colegio. Por eso son vacaciones. Le llaman vacaciones porque lo más importante en la actividad cotidiana es el estudio. Y entonces se descansa. O es el trabajo. Y entonces se descansa. Y entonces aquí, esta misma palabra y esta misma manera de referirnos, ya nos indica el orden de prioridades. Y tenemos entonces que pedirle al Señor la ayuda. Porque el Espíritu Santo ya está presente en nuestra espera del nacimiento del Salvador. Tenemos que engendrar a Jesús dentro de nosotros. Eso es lo que se supone. Y aquí entonces, no solamente esto, sino que Él ahora quiere hacerme un testigo. Testigo del nacimiento del Salvador. Es decir, que se van a organizar. ¿Cuántas fiestas habrán en este diciembre? Calculalo más o menos. No sé. Uno, dos, tres, cuatro, diez, doce, catorce. No sé cuánto. ¿Qué quiere el Señor contigo ahí? ¿Él quiere que también simplemente te unas a la pachanga? ¿O qué quiere de ti en esas fiestas? ¿Sabes lo que quiere hacer contigo? Él quiere transformarte a ti en un ángel Gabriel. Y Él quiere que tú evangelices. Él quiere que tú hables de Jesús. Y cada fiesta es una oportunidad para que nosotros nos convirtamos en testigos de Cristo para poder hacer llegar a la gente la verdadera fiesta. Para que en medio de la diversión podamos ir creando fiesta. Para que en medio de la pachanga podamos producir la verdadera alegría anunciando a Cristo. Fíjense qué reto más importante. El Señor quiere muchos gabrieles aquí y gabrielas. Muchos ángeles y muchas ángelas anunciando a Cristo el Salvador. Ya con esto podemos transformar un montón de fiestas divertidas en fiestas que lleven también la alegría. Y por esto hoy el Señor me tiene que decir, ayúdame Señor. Todas estas oportunidades, ayúdame. O sea que cuando acabe el 31 de diciembre, la gran pregunta es a cuánta gente yo le hablé de Cristo. Pregúntalo, anótalo, anótalo para ver. Hazte un programa durante el mes de diciembre. Y cuando vayas a la fiesta tal, dices, mira le voy a hablar a mi primo tal, que ese sí que necesita. Planea eso. Así como la gente planea cuál es la comida que va a haber, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer. Planea tú a quién le vas a hablar de Cristo. ¿Quién es el que más necesita en esos ambientes que tú vas a estar? Eso es transformar una fiesta, una fiesta en una fiesta del Espíritu. Para ir buscando generar lo mismo que ocurrió en aquel momento, para que en cada reunión y en cada fiesta que vayamos reuniéndonos también ocurra esto. También pueda llegar a ocurrir esta realidad. Por eso el Espíritu quiere cubrirte con su sombra también a ti. Él quiere ahora ser el agente principal que así como lo fue de la encarnación, Él lo quiere hacer de la evangelización. Porque qué es la evangelización, sino hacer, nacer otra vez a Cristo en los corazones. Entonces, no hacemos vacaciones, mis hermanos. El Espíritu Santo es el principio de vida espiritual. Y por esto el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, es que Jesús nace. Dice Lucas 1.35, El ángel le respondió, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mateo también lo dice de otra manera. Dice lo mismo, Mateo 1.20, José había planeado repudiarla cuando el ángel del Señor, ese mismo, ese ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado de ella, viene del Espíritu Santo. Fíjense cómo el ángel está consciente de esa obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es tan esencial en la vida espiritual, que fíjense, Jesús nace por obra del Espíritu Santo. Pero toda la vida pública de Jesús también va a ser movida por esa misma acción, por esa acción del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en Jordán y allí leyó Lucas 4, y leyó, en Lucas 4 leyó Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y allí comenzó la gran aventura del ministerio público de la vida de Jesús, de la cual habló Pedro cuando predicó en la casa de Cornelio, y dijo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió de tal manera con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu estaba con Él. Miren el Espíritu Santo, qué importante que el nacimiento se realiza por la obra del Espíritu, el ministerio público se realiza por la obra del Espíritu, y ahora lo más importante, incluso también la resurrección. Romanos 8.11 dice una palabra muy hermosa, y dice así, vamos a escucharla bien, aquí hay dos cosas que se dicen en esta que voy a leer, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, le dará también vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Hay dos cosas aquí, aquí dice que el Espíritu fue el que le dio vida, el que glorificó, el que levantó a Jesús de entre los muertos, y no solamente esto, ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice aquí Romanos 8.11, que también si habita en nosotros, también a nosotros nos va a resucitar. Fíjense entonces, impresionante, yo creo que mucha gente no se percata de la importancia del Espíritu, que Jesús viene por la obra del Espíritu Santo, Jesús actúa por la obra del Espíritu Santo, y Jesús sube por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, se nos está pasando esta figura del Espíritu Santo, a veces de largo, sin saber la importancia que también tiene en nuestra vida, comenzando porque si habita en nosotros, también nosotros resucitaremos. Y yo espero que todos ustedes, independientemente de que estemos celebrando el nacimiento, esperemos un día también morir, y al mismo tiempo también después resucitar. Y eso lo hará el Espíritu Santo que habita en nosotros. Se encarnó por la obra del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Y el Espíritu siempre ha sido algo misterioso. De hecho, Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 de Juan, le dijo en 3.8, el Espíritu, el viento sopla donde quiere, va donde quiere, y así el Espíritu. ¿Quién puede agarrar el viento? ¿Quién le puede decir al viento que es alto ahí? Imagínense ustedes, cuando viene el huracán, ¿quién detiene eso? Pero ¿quién le dice al viento no por aquí? ¿Quién dirige el viento? Nadie. Y Jesús estaba diciendo, así de misterioso es el Espíritu, que quiere actuar, no siempre sabemos cómo, no siempre sabemos cómo. La anunciación es un misterio, y María se quedó, ¿y cómo? Porque es un misterio. Ah, no, no, el Espíritu, ¿ustedes creen que María entendió? Ella no fue al seminario a estudiar neumatología, y ni siquiera los neumatólogos saben cómo fue, sino que creen en eso. ¿Cómo puede ser que, ¿quién explica que el Espíritu Santo genera, que el Hijo nazca en el vientre de María? Eso, amén, hágase mi segundo palabra. Eso, ahí está. El ángel le hizo coaching. María, date quieta, porque para nada es imposible, hágase mi segundo. Ok, esto, adelante. Porque es que no hay manera de entenderlo. La obra del Espíritu no se puede entender. Dios siempre ha sido en la historia misterioso. Dios ha sido misterioso en su modo de hablar, en su modo de actuar, y en su modo de elegir, y en otras cosas más. En el modo de actuar, de hablar, por ejemplo, me llama la atención ese bellísimo pasaje de primera de Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel, cuando era un niño, estaba sentado acostado, durmiendo, y de repente dice la palabra que se le acercó Dios. Samuel, Samuel. Y él se levantó. ¿Y fue a dónde? Elí. Aquí estoy. No, no, no. Yo no te he llamado. Una, dos, tres. Confundido. Hasta que Elí entendió que Dios le estaba hablando, pero él estaba, no estaba entendiendo. Y le hizo coaching también. Y le dijo, cuando él te hable, di, habla, Señor. Tu siervo escucha. Quiere decir con esto que Elí nos está diciendo que la voz del Espíritu hay que decirle, habla, Señor. Habla, dirige tú, porque yo no entiendo. Ayúdame. Y entonces cuando Dios le habló a Samuel, Samuel le dijo, aquí estoy. Y allí le comenzó a hablar. Comenzó la obra fruto de esa manera misteriosa de hablar que hay que aprender a escuchar. Misterioso en su manera de actuar. Me encanta también ese pasaje de Elías que está huyendo porque lo quiere matar. Han matado a todos los profetas y están buscando su vida. Y ahí él se escondió. Y está en el libro de Primera de Reyes 19 escondido. Y le dice a Dios, ¿qué haces ahí? O sea, Dios hace, a mí me encanta Dios. Como si él no supiera. Como que le dice a Adán, ¿dónde estás? Ajá, ajá. Tú, ajá. Pero él lo hace para acercarse porque nosotros, si de repente comienza a hablar, nosotros nos da un infarto por lo menos. Y él comienza, ¿qué haces ahí? Y allí, entonces, no, que me quiere matar. Entonces, prepárate que voy a actuar. Y comienza un terremoto y dice, ¿y no estaba ahí? Dios. Y un fuego, y un viento, no sé cuántas cosas de la pareciera. Y de repente, dice, una brisa suave y se cubrió la cara. Ahí estaba Dios. Y le habló Dios. O sea que, a veces creemos que Dios habla en los terremotos, que habla, y Dios habla en la brisa suave al interior. Lo importante aquí es percibir. aprender a descubrir cómo actúa Dios y en dónde está el dedo de Dios. Y tercero, en su modo de elegir también, el pasaje también de Samuel y David. Me encanta. cuando nosotros elegimos candidatos, siempre elegimos por nuestros criterios humanos. Y cuando elegimos cosas, cuando elegimos el director de alguien, el director de un departamento, cualquier cosa, siempre son criterios humanos. Y Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Gesea y allí hay un niño, uno, hay uno de los hijos de Gesea que voy a ungir como rey de Israel. Y fue para allá. Y me encanta lo primero que dice, se ve que el primer era un grandote así y le dice, llamó Gesea a Binadab y le hizo pasar y le dijo, ajá, espérate, un momentico. Ah no, cuando se presentaron vino Eliab, el primero fue Eliab. Sin duda está ante Yahvé su ungido, dijo Samuel. Ah, este, bonito, grande, gordo, bien, ese. ¿Y qué le dijo? Yahvé le dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé, ve el corazón. Y le tiraron el segundo, el tercero, el cuarto, el quito, nada, ninguno. no, porque no había ninguno, por fuera todos, porque cada vez decía Samuel, seguro es este, no, seguro es este, tampoco. Y tuvieron que buscar al chiquitico que estaba ya todavía con la, con el ganado, lo trajeron, ese es, le dijo Dios. ¿Qué cosa? Dios elige al que Él quiere. La manera de elegir de Dios es curiosa, Dios eligió a Israel, pueblo pequeño, entre tantas naciones, porque no escogió a Egipto, a Asiria, uno de esos grandes, escogió a Israel, escogió a Israel, pueblo pequeño entre la nación. De la ciudad escogió a Belén, la más pequeña de todas, la pequeña entre las ciudades, a ese escogió. Y Dios escoge a los pobres, a los pequeños, a los cojos, a los lisiados. Qué manera tan rara y tan diferente de elegir de nosotros. Por eso, cuando uno dice, ¿cómo haré la fiesta de Navidad? Claro, la fiesta de Navidad tiene que ser bonita, con un arbolote, con aquí, muchos regalos. Esas son las apariencias. Ahora falta saber cómo le gusta a Él la fiesta. ¿Cómo le gusta a Él que tú celebres la fiesta? Una de las fiestas más hermosas, yo la celebré en el año 1991. Mi primera fiesta de Navidad con, como ordenado sacerdote. Y mi primera fiesta de Navidad fue con una comunidad que se llama Feilus. Todos limitados. Allí todos eran muchachos limitadísimos, en todos los sentidos. Yo llegué con un amigo mío, él no pudo más, él no aguantó. Para él, a los ojos de él eso no era de otro país. Y él no, dijo, perdóname, yo me tengo que ir, no puedo. Yo me atreví a quedarme. Y le puedo decir que fue una de las fiestas más bellas y más espirituales de Navidad en la que yo he podido estar. Con gente con la que uno podía hacer lo que uno era. Si se equivoca, ¿qué importa? Todo el mundo se está equivocando. Uno tenía hasta el permiso de equivocarse, de meter la pata, de ser uno mismo. Esa fiesta de Navidad me marcó a mí. Esa fue una fiesta en el espíritu y no es una fiesta como se habría pensado en cómo uno debería elegir la fiesta. No tenemos ese valor siempre. No tenemos el valor de descartar todo, toda esa mundanidad. No siempre tenemos la valentía. ¿Qué dirán nuestros niños? Nos van a matar. Se van a ir a otro sitio. ¿Por qué? Porque el comercio se ha encargado de que esto si no es así no es fiesta y si no hay esto no hay Navidad. ¿Qué es lo que hace falta para que haya Navidad? Ese que nace en Belén. Eso es lo único que hace falta y María que lo entrega. Y otra cosa más, el Espíritu Santo que ayuda a que nosotros podamos unirnos a esa fiesta. Todo lo demás no hace falta. Imagínense, ahí no hay arbolito. Uno no ve nada. Tres reyes magos que vienen con su lujo a entregarle lo mejor que tienen como señal de adoración. Adoración. Sería un buen indicio de una buena fiesta si se hace una fiesta de adoración a Jesús y a Él se le entregan los regalos. Muy buena fiesta es. Muy buena fiesta. Pero en la nuestra nosotros nos vamos regalando y Jesús espera su regalo. Como decía José Ramón ayer de que entrégame tus pecados. No, no. Ni eso. Ni eso. Bien. Entonces, ese Espíritu lo que pasa es que hemos perdido de vista el conocerlo, el descubrir cómo actúa y descubrir lo que quiere hacer en nuestras vidas el Espíritu Santo. Quiero hablarles del Espíritu Santo también hoy. Quiero hablarles de tres puntos. Uno, lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y lo que el Espíritu Santo quiere hacer junto a nosotros. Me voy a explicar. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo a través de nosotros? Él quiere usarnos. Él está loquito porque nosotros nos dejemos poner como instrumentos en sus manos. Él quiere usarnos. Él quiere manifestarse a través de nosotros. Me quiere convertir en un instrumento suyo que me deje usar. Y cuando nos dejamos usar, eso le agrada mucho al Espíritu Santo. Por ejemplo, recuerdo una vez estaba en California, en la ciudad de San Diego. Allí estábamos celebrando una misa, una misa de sanación. Hicimos oración. Nos pedían que hiciéramos oración por los enfermos. Era una iglesia bien grande. No me acuerdo cómo se llamaba la parroquia, pero una iglesia enorme, un templo grande, poquito más gente todavía. Y recuerdo que iniciamos la oración. Entonces, había un joven, varias personas sentadas en sillas de rueda en el pasillo. Y cuando hicimos oración, el Señor me dio lo que se llama, y vamos a hablar de esto, una de las manifestaciones que puede ocurrir, que se llama la palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? El Espíritu puede poner en alguien la idea de algo que está pasando en una asamblea, un conocimiento sobrenatural, algo que por medios naturales no se conocía. Y entonces ocurre que el Señor me dio este conocimiento en ese lugar para que ocurriera otro más que se llama el don de la sanación, otro de los carismas. Y aquí anuncié, hay un joven que está aquí que no puede caminar. Y este joven ahora se puede poner de pie. Ya, si él quiere poner, mover las piernas, las puede mover ya. Y así estuve tratando de ver qué pasaba. Y había un joven que estaba en el medio de la, que tenía, estaba en una silla de ruedas que parecía una L. No estaba en una silla de ruedas normal, sino con las piernas derechas. Y él estaba llorando y él estaba pidiendo que lo quitaran de, que le quitaran todo. Estaba amarrado completamente. Y entonces, él estaba muy agitado. Y entonces, voy a contarle la historia, no voy a ir muy rápido, sino contarle la historia de este muchacho. Este muchacho que estaba ahí, ¿qué le estaba pasando? Él había estado, él vivía en la ciudad de Fresno, a diez horas de camino a San Diego. Allí, él estuvo en un banco, en un momento en que hubo un asalto en el banco. Él cometió el grave error, por favor, no lo hagan ustedes. Él quiso ser héroe, él quiso tratar de ser héroe y fue lo más desastroso que pasó. Cuando trató de forcejear, le dispararon, le vaciaron la pistola y le dispararon en la espalda, en el fémur y lo dejaron inutilizado. Lo llevaron al quirófano, el fémur estaba completamente pulverizado uno y el otro roto y le habían golpeado las piernas, digo, la espalda. Entonces, ella tenía novia él ya tenía fecha para casarse, ya había planeado la fecha para casarse y entonces viene y ocurre esta desgracia y el médico que anuncia este joven no va a caminar nunca más en la vida, lo sentenció y así ese joven tenía que ir amarrado, ese joven le dijo a la esposa yo no quiero que tú te cases conmigo, tú no te vas a casar con un inválido, no quiero que te cases conmigo, y la novia dijo yo me voy a casar contigo, así como estás te quiero y me voy a casar y siguieron con la fecha, la fecha de bodas estaba puesta cuando él estaba ahí y él que se sentía mejor cada vez cuando estaba ya de vuelta en Fresno diez horas de camino, él en el camino estaba diciendo señores me estoy sintiendo mejor cada vez, que me estoy sintiendo mejor cada vez y entonces con el tiempo ya ven que camina, camina, camina y se va poniendo cada vez más derecho y se puso a caminar antes de llegar a Fresno ya en las paradas se había puesto de pie llegó a Fresno y él también se unió a toda la comitiva para preparar su boda y celebró la boda de pie muy bello todo pero pasó el tiempo y que pasó de repente le vinieron unos dolores tremendo tremendo dolores otra vez lo llevaron al médico que no se habían ocupado llevarlo al médico porque estaban en la boda y de repente ahí es donde está el milagro el fémur en la primera radiografía estaba pulverizado después venía la segunda radiografía como la habían reconstruido con fragmentos artificiales con prótesis y ahora en la tercera radiografía que hacían ahora las prótesis estaban molestando porque el tejido del fémur había crecido de tal manera que el fémur se había formado y las placas estaban molestando tuvieron que llevarlo al quirófano y operarlo para quitarle las placas porque estaban estorbando y allí entonces y él está allí de eso fue en el año 92 y todavía camina tan campante como esto esto son manifestaciones muy bellas y a Dios le gusta hay manifestaciones así grandes otras no tan grandes pero hay diversas manifestaciones y tenemos que aspirar a ellas yo no puedo cuando yo cuando cuando yo estoy cuando yo se manifiesta en mí es para bendición de otro yo no puedo bendecirme a mí mismo yo no puedo decirme el Señor te bendiga yo no puedo absorberme darme el perdón yo mismo cuando alguien tiene una gracia o un carisma es para para el otro y entonces esta es la belleza cuando Dios se complace en que se manifieste de muchas maneras voy a hacer una pregunta ¿cuántos son los dones que hay? ¿cuántos dones hay? uno solo es el don del Espíritu un solo don y hay muchas manifestaciones pero el Espíritu es uno solo y entonces se manifiesta de muchas maneras nosotros pedimos muchas cosas pero Dios quiere darnos una sola cosa el Espíritu fíjense que interesante en la lectura pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá que padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez le dará una culebra o si pide un huevo le dará un escorpión si pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre dará el Espíritu Santo el Espíritu Santo a los que se lo pidan este es el gran regalo el don del Espíritu mientras nosotros queremos jugueticos hacemos de los carismas de los dones como si fuera un supermercado a ver cuántos tenemos cada uno pero las manifestaciones son muchas pero es uno solo el Espíritu miren como dice la palabra en la enseñanza principal sobre los carismas hay diversidad de carismas pero el Espíritu es el mismo diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo diversidad de manifestaciones pero es el mismo Dios que obra todo en todos a cada cual se le otorga una manifestación del Espíritu para provecho común a todos se nos otorga una manifestación del Espíritu ¿sabían eso? y ahora la gran pregunta es ¿qué quiere el Espíritu de mí? porque son bellos los carismas es bello el carisma de enseñar es bello el carisma de profetizar es bello el carisma de la palabra de ciencia el de la sanación los exorcismos son majestuosos no sé si alguno de ustedes ha estado en algún exorcismo pero créanmelo son de los momentos más chocantes que hay cuando uno ha estado que hay incluso hay incluso sacerdotes que se ríen de esto porque nunca han estado en un exorcismo real donde es verdaderamente impresionante la manifestación del Espíritu que es capaz de liberar a alguien sanaciones que siempre producen fruto o manifestaciones que deben producir fruto yo recuerdo que una vez fuimos el padre Emiliano María y yo fuimos a Montería en Colombia allí estuvimos predicando en el estadio de béisbol porque ellos también juegan pelota era el estadio de béisbol y ahí estábamos predicando cerca de de siete mil ocho mil personas recuerdo que cuando estábamos orando sentí una palabra de conocimiento que anunciaba yo y decía aquí hay una persona que no se podía levantar y que está caminando ¿dónde está la persona? y pedí donde estaba la persona se levantó una monja una monja que tenía veintisiete años sin caminar y que ella se levantó fruto del anuncio vino al micrófono y anunció esta alegría tan grande ella es profesora de un colegio donde las monjas sirven a tres mil niñas y allí esa monja que había estado sirviendo durante tanto tiempo ahora el señor la estaba levantando ¿cuál fue la sorpresa el día siguiente? cuando esa monja la llevan al colegio y en la mañana del lunes como todas las mañanas una de las monjas tenía que hacer la oración inicial imagínense la sorpresa de esa niña que ninguna tenía veintisiete años siempre habían visto a esa monja sentada ver a esa monja que es la que se pone de pie y se pone a orar y se cuentan que se pusieron se conmovieron todas las niñas que habían ahí y de manera que se armó la algarabía y de repente ya la directora ordenó ya la fiesta hubo una fiesta y las niñas se van a ir a su casa más temprano con una condición de que vayan a sus casas y que cada niña anuncie a su casa que la monja que no podía caminar ahora está caminando y que Jesús la había sanado soltaron a tres mil niñas y eran tres mil ángeles tres mil gabrieles que estaban anunciando y que estaban produciendo y que estaban edificando fe para miren la finalidad de la manifestación del espíritu es edificar es producir fruto porque si no se produce fruto entonces esa manifestación es estéril el esquema es este está lo que se llama el don del espíritu el espíritu santo se manifiesta de muchas maneras externamente en cualquiera el espíritu puede hacer lo que sea lo que él quiera en cualquier momento después está lo que se llama el carisma el carisma es cuando en una persona una manifestación se realiza de una manera frecuente la persona cada vez que habla enseña o cada vez que ora por los enfermos se curan y de una manera frecuente entonces la persona tiene lo que se llama una gracia un carisma un carisma entonces la persona que tiene el carisma puede ejercitar el carisma y eso se llama ministerio cuando ejercita el carisma y esa es la idea un don el espíritu se manifiesta con quien sea como quiera pero cuando se manifiesta de una manera frecuente con una persona eso se llama un carisma y si esa persona ejerce ese carisma entonces él está en el ejercicio de un ministerio ese ministerio está llamado a producir fruto fruto de santificación cambio de vida y esto es lo que edifica la iglesia cuando estas manifestaciones no son manifestaciones por sí sino que producen cambio de vida y son capaces de transformar a la persona el espíritu santo es el gran regalo a la iglesia para edificar se lo dio a María y sobre la sombra del espíritu santo cubrió a María cada carisma es una navidad es una manifestación de Dios y yo me tengo que preguntar y yo no puedo quedarme pasivo ante esto el espíritu hoy nos está llamando a que cada uno descubra de qué manera el espíritu se manifiesta en ti de una manera frecuente y tienes que abrirte para descubrir qué es lo que el espíritu puede querer hacer en ti y tú no puedes elegir tú no puedes decir no yo no quiero esto yo quiero que el Señor me dé este yo quiero que el Señor haga esto no es posible yo recuerdo una joven qué pena me dio esa joven fue una joven que ella tenía un don de la profecía bellísimo ella era gaga cuando hablaba normalmente se le perdían la palabra pero cuando ella durante las reuniones decía una profecía no gagueaba nada tremenda profecía era una una palabra que retumbaba que uno se quedaba oyendo así uno decía por ejemplo oye la gaga como la usa el espíritu pero qué pasó que ella decía que ella no quería el don de la profecía ella quería el don de predicar qué hizo abandonó no se puso más a profetizar y se puso a practicar se puso a armar charlas se puso a ensayar ensayaba delante del espejo ensayaba estaba tratando y comenzó a tratar de usar el carisma de la predicación pero no lo tenía señores el resultado era un desastre predicado era un auténtico desastre su intento de que el espíritu la usara en lo que ella quería y no en lo que el espíritu la quería usar a ella por eso es importante que aprendamos nosotros a a desear agradar al señor por ejemplo hay un dicho de San Francisco de Sales muy lindo oigan bien San Francisco de Sales pone una imagen un cuento de una estatua y miren lo que dice si una estatua que ha sido colocada en un nicho en medio de una sala pudiera hablar y se le preguntara ¿por qué estás ahí? respondería porque mi dueño me ha puesto aquí y ¿por qué no te mueves? porque él quiere que me quede aquí móvil pero ¿de qué sirves ahí? ¿de qué provecho sacas de estarte ahí? yo no estoy aquí para mi servicio sino para servir y obedecer a la voluntad de mi dueño pero si tú ni siquiera le ves no pero él me ve y él se complace en que esté donde él me ha colocado pero no querrías tener movimiento para ir en pos de él no mientras él no me lo mande entonces no decías nada o sea no porque yo estoy donde mi dueño me ha puesto y su voluntad es la única satisfacción para mi ser estar en el lugar que Dios le agrada aprender a descubrir cuáles son las manifestaciones que el espíritu puede hacer en mí todos somos templos del espíritu santo y no podemos quedarnos pasivos hay mucha gente que dice bueno que los otros hagan pero somos todos nosotros responsables de que el espíritu santo se derrame en nuestras vidas y señores en la biblia como en la realidad hay una gran cantidad de manifestaciones hay una lista enorme por ejemplo hay dones de palabra que se llama el don de lenguas las lenguas son una bella manifestación del espíritu santo a veces se puede abusar de ella pero las lenguas es un don por el cual se alaba al señor el don de profecía con el cual se anuncia una palabra que Dios quiere decir a la asamblea esa es una palabra muy hermosa y muy edificante cuando buscamos de ver a que que es lo que Dios le está diciendo a la asamblea después está la palabra la palabra de sabiduría cuando Dios le permite a una persona reflejar misterios divinos de una manera simple hablar de Dios de una manera simple se llama el don de la sabiduría también hay carismas de revelación como ya anuncié como ya expliqué la palabra de conocimiento es una cuando Dios revela a alguien algo que está pasando en la asamblea se está curando a alguien alguien tiene una inquietud un conocimiento de algo después está el don de interpretación de las lenguas fíjense hay un carisma que se llama la xenoglosia que es hablar en otras lenguas ustedes se acuerdan que en el día en el día de Pentecostés cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo no hablaban en lenguas hablaban en otras lenguas porque los demás le entendían lo que estaba diciendo hay una experiencia muy linda en Puerto Rico el padre Emiliano fue a Puerto Rico y en una cuando estaban con la asamblea había un señor ruso que su nieto quería ir a la era jovencito su nieto y él quería ir a la asamblea de oración pero no tenía nadie y el ruso era un ateo el ruso no creía en Dios pero él para ver a su nieto contento le dijo yo te acompaño y el ruso acompañó a su nieto a estar en esa asamblea y mientras el padre Emiliano estaba rezando el ruso comenzó a reírse y a reírse y a reírse y todo el mundo hasta decían que es respetuoso porque se estaba riendo comenzó a reírse para lo que estaba pasando era que el padre Emiliano le estaba hablando en ruso a esa persona y le estaba invitando a acercarse a Dios le estaba haciendo una invitación a la conversión y ese ruso está allí en Puerto Rico todavía en el grupo de oración ahora ya se quedó y eso se llama un carisma y a la gente le pueden llamar locos si quieren porque es verdad que hay veces que la gente abusa de esto esto es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros eso se tiene que hacer en un gran orden y en una búsqueda auténtica de que el Espíritu Santo me use a mí en la manera en como Él quiera hay esas y muchas otras maneras más de cómo el Señor puede actuar a través de nosotros pero ahora viene la segunda manera que es más importante todavía lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros en una manifestación de esas cuando cuando una persona recibe un carisma y ese carisma sirve para bendecir a alguien eso no quiere decir nada a esa persona hay gente que cree que esa persona es un santo el padre Emiliano era uno que le pasaba mucho que la gente creía que era santo porque él tenía un carisma hermoso de sanación él era un santo pero no por el carisma de sanación sino porque era un santo de verdad en su manera de ser lo que el Espíritu había hecho en él no a través de él cuando cuando hay una manifestación de un carisma es signo de que el santo está actuando cuando hay un fruto que es lo más importante quiere decir que Dios me está tocando y me está transformando y me está santificando todo carisma debe producir frutos toda manifestación debe llevar a lo más importante los frutos del Espíritu Santo ustedes han oído alguna vez en la Biblia que dice por sus carismas les conoceréis ¿han oído eso? por sus frutos les conoceréis esos son los más importantes ¿y saben qué pasa? que a los carismáticos no les gustan los frutos les gustan los carismas ¿saben por qué? porque los carismas son muy vistosos hacen mucho ruido pero los más necesarios son los frutos esos son los que santifican a la persona y esos son los que tenemos que dejar sobre todo que el Espíritu Santo haga en nosotros miren sobre las manifestaciones grandes el mismo Jesús se rió de ellas cuando cuando no se busca la autenticidad o cuando no se busca la santidad dice Jesús en el Mateo no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga mi voluntad muchos me dirán aquel día Señor oigan son carismáticos no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre hicimos milagros oigan esto ¿quién de aquí cumple con eso? y bueno estos son unos pro y Jesús dice entonces yo les diré jamás les conocí obradores de iniquidad ¿por qué? porque no bastan los carismas los carismas está bien pero mientras un carisma tú no haces el bien Jesús dice apártese pero Señor yo hice milagros y yo profetizo apártese San Pablo también hace eso mismo para que vean que son bonitos los carismas pero vamos a lo importante San Pablo dice ya podría hablar las lenguas de los hombres y las de los ángeles si no tengo amor soy como bronce que suena con címbalo cretín ya podría tener el don de profecía y conocer los misterios y la ciencia ya podría tener oigan esto ya podría tener la fe como para trasladar montañas si no tengo amor no soy nada ya podría repartir todos mis bienes y entregar mi cuerpo a las llamas si no tengo amor de nada que quiere decir con esto que cuando los carismáticos se quedan en los carismas se quedan en en paja eso es bonito pero ahora vamos a preguntar que es lo que Dios quiere hacer en nosotros que es lo importante de verdad dice Galatas el fruto del espíritu es oigan que son milagros sanaciones profecías no el fruto del espíritu es amor alegría paciencia afabilidad bondad fidelidad mansedumbre dominio de sí contra estas cosas no hay ley pues los que son de Cristo han crucificado la carne y sus apetencias aquí que la cosa claro que ahí viene el problema de que los carismas uno se queda como que uno fue usado que bonito no sirve de nada el problema está en ahora en ser transformado por el espíritu santo para que tú puedas manifestar los frutos cuáles frutos amor amor agape amor podemos decir que es el que el que inunda el corazón que genera respuesta de amor y que cumple más de lo que se le pide ah no yo prefiero el don de la profecía claro eso es más fácil es el actuando pero aquí es Dios trabajando en ti alegría jara alegría significa la experiencia de estar en relación de amistad con Dios esa alegría que viene de esperar la vida eterna porque uno se siente amigo y reconciliado con Dios esa es la verdadera alegría cuando uno está reconciliado con Dios paz oigan Irene no 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 estoy llamando Irene todo el mundo miró a Irene Irene es paz en griego pero también por eso es el nombre de Irene Irene es un bienestar interior en el corazón y en la mente que es capaz de producir concordia entre los hermanos una persona que trabaja por la paz es una persona que trabaja por la concordia bueno eso es otro carisma eso no es carisma ahí es que viene todos estamos llamados a producir todos estos frutos el fruto de la paz dichosos bienaventurados los que trabajan por la paz paciencia tomen nota ahí paciencia macrotumía que es el que es lento lento a la ira y tiene gran resistencia para las situaciones difíciles e incómodas me gustaría tener paciencia a usted es que trabajarla ese espíritu en nosotros ¿saben lo que pasa? que estas son cualidades divinas y esa es la belleza estos frutos del espíritu son las cualidades divinas cuando nos toca Dios y producimos estos frutos nos parecemos a Dios afabilidad capacidad de llevar al pecador al arrepentimiento esa persona que es capaz de decir mi hijo y a pesar de todo el pecado es capaz de ayudarle de llevarle esa persona que es afable que es capaz de ayudar a las personas y sabe tratar bien a los demás bondad es agatocine saber ver el lado bueno de las personas usted oye el fruto del espíritu más hermoso es saber ver el lado bueno todos tenemos nuestro lado flaco pero la persona bondadosa es la persona que sabe ver que tiene de bueno una persona que belleza si el señor porque el fruto del espíritu no es para otros es para mi ese es el verdadero camino de la transformación de mi interés fidelidad fidelidad significa una persona digna de crédito usted sabe usted tiene personas en quien confiar personas en que usted dice por ese yo pongo la mano derecha la izquierda todo entonces imagínese cuando usted es capaz de ser una persona digna de la confianza de Dios que Dios diga en ese en esa yo confío yo confío y en eso en eso eso fue lo que le ocurre a María confió en María y le dio el regalo más grande y la manifestación más hermosa del Espíritu Santo mansedumbre sinónimo de humildad que está bien lento de ira manso y de temperamento y dominio de sí dominio de sí la lengua dominio de sí las pasiones las tres pasiones más fuertes que tiene el ser humano el sexo el hambre y el sueño aprender a dominar aprender a saber qué usar y qué no cuándo saber manejar bien eso eso es un fruto son frutos del Espíritu y esos son los frutos que son la obra que Dios quiere hacer en mí de hecho San Pablo cuando habla a los gálatas opone lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu si se fijan bien en el capítulo 5 de Gálatas cuando habla de la carne dice las obras de la carne ¿por qué? porque la carne no produce fruto solamente hace obras y el fruto del Espíritu cuando el Espíritu llega a mi Espíritu entonces ya no está en mí la carne moviéndose sino mi Espíritu acuérdense que hay Espíritu en mayúscula y Espíritu en minúscula Espíritu en mayúscula es la persona del Espíritu Santo y yo tengo Espíritu y tengo cuerpo y dependiendo de qué es lo que me mueve a mí me mueve a mí la carne quiere decir con esto mis deseos más bajos ¿cuáles son las sobras de la carne? vamos rápido decimos aquí son fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordia celos iras rencillas divisiones esas son las sobras de la carne opuestas al fruto del Espíritu que es cuando el Espíritu actúa en mí para que maneje mi Espíritu y sea capaz yo de manejar la carne por encima de la carne la gente se pregunta ¿es posible vivir por encima de la carne? claro que sí pero necesitamos el Espíritu Santo con sus frutos que venga a mi vida a transformar mi vida no lo puedo lograr si no es con el Espíritu Santo ¿quién puede lograr paciencia? lo logré finalmente logré tener paciencia ante mentira date un poco más de tiempo porque toda persona que se aguanta puede llantar por un tiempo pero le sale otra vez la transformación del Espíritu es estable y esa quiere residir en nuestras vidas esa es la más bella manifestación que va a ser el Señor en mi vida cuando sea capaz de hacer que el Espíritu sea el que actúa en mi vida Jesús le dijo a Nicodemo el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios porque lo que nace de la carne es y lo que nace del Espíritu en mayúscula es Espíritu lo que viene del Espíritu es que mi Espíritu sea el que manifieste paciencia paz mansedumbre dominio de mi amor alegría y todas estas cosas se oponen la carne y el Espíritu Jesús mismo en el Getsemaní angustiado se acerca a los suyos y le dice oren velen y oren porque para que no caigan en tentación porque el Espíritu está pronto y la carne está débil el don del Espíritu me permite a mi también experimentar los frutos si alguien necesita paciencia paz mansedumbre y todas estas cosas no se puede lograr si no es invocando al Espíritu que la sombra del Espíritu caiga sobre mi y sea capaz de producir en mi un hombre nuevo y una mujer nueva si no sabías como tener paciencia ahora si sabes a quien acudir si no sabías como tener un corazón más bondadoso ahora si sabes a quien invocar es nada más y nada menos que el Espíritu que quiere hacer el Espíritu en nosotros no quiere solamente ser una máquina como si fuera un bisturí que nos transforma en santos tercera obra del Espíritu Santo es lo que el Espíritu quiere hacer junto a nosotros señores el Espíritu Santo es una persona ustedes dirán y para que me lo dicen eso lo se yo tu sabes que es una persona voy a hacer una pregunta ahora quienes de los que están aquí no me levanten manos por favor pero quienes de los que están aquí le hablan frecuentemente al Espíritu Santo la mayoría de la gente no se dirige al Espíritu Santo la mayoría de la gente no tiene una relación con el Espíritu Santo no sabe ni como habla no sabe hablarle no se dirige a el y el Espíritu Santo es persona como dice el credo creo en el Espíritu Santo Señor que procede y que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria le dirigimos las oraciones al Padre Padre nuestro que está en el cielo Señor Jesús ayúdame ayúdame mi problema y quien invoca al Espíritu Santo quien le habla al Espíritu Santo quien desarrolla esa relación con esa persona porque créanme los señores Él habla Hechos 21.11 1 Timoteo 4.1 Apocalipsis 14.13 22.17 y en muchos otros sitios más el Espíritu habla el Espíritu es capaz de entristecerse Efesios 4.30 el Espíritu al Espíritu se le puede ofender Marcos 3 Lucas 12 al Espíritu se le puede tratar de mentir se acuerdan Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 el Espíritu es Señor 2 Corintios 3.17 alguna vez tú le has llamado Espíritu Santo tú eres Señor nunca se te había ocurrido decirlo creo en el Espíritu Santo Señor y lo decimos tantas veces lo repetimos como cantaleta pero el Espíritu es Señor es el que viene a tomar autoridad en nuestra vida solamente si entramos en esa bella relación con Él entrar en esa relación de oigan lo que voy a decir enamorarse del Espíritu Santo uno se siente ridículo como lo voy a decir si no lo conozco Espíritu Santo te amo comienza a decirlo no tenga miedo de entrar en esa relación yo sé que da un poco de vergüenza cuando uno no se conoce bien le da miedo agarrarse la manita pero con el Espíritu Santo no tenga miedo Él ha estado aquí y está aquí con nosotros Él quiere actuar a través de nosotros muy bien pero Él quiere actuar en nosotros en esa obra santificadora que produce fruto y Él quiere sobre todo esa relación de amor del Espíritu Santo contigo yo yo de veras que me auguro que esta noche cuando te vayas a acostar al Espíritu Santo tú le digas buena noche Espíritu Santo guiñale el ojo trata de darle un pellizco eso no va a poder hacerlo pero dile que lo amas a esa figura a esa tercera persona de la Trinidad que hemos descuidado y que no hemos tratado no hemos no hemos tenido hábito de tratar pero que es necesario porque déjenme decirles una cosa ¿cuál es la mayor la más grande manifestación del Espíritu Santo en la Navidad? es eso el nacimiento del Salvador el Espíritu Santo produjo un fruto ¿cuál es el fruto de esa manifestación? la salvación del mundo es una manifestación única irrepetible el Espíritu Santo no se va a manifestar nunca más de esa manera Jesús no va a venir así por lo tanto esa manifestación es única irrepetible y tenemos que decir al Espíritu Santo óyeme te quedó bien que bien te quedó Espíritu atrévase a hablarle al Espíritu no tenga miedo no solamente alabar aquí muy bien pero es hablarle al Espíritu y dejar que el Espíritu te hable y entrar en esa relación necesaria que ya desde que nació desde que estaba en el vientre ya Jesús comunicaba al Espíritu fue a visitar a Isabel María y cuando la saludó ya está ya hay manifestaciones y saltó de que de gozo ya produjo frutos produjo la alegría llena del Espíritu Santo lleno de gozo mis hermanos la Navidad no puede existir si no es por el Espíritu y si no es entrando en esa relación con el Espíritu yo espero que hoy nos formulemos un nuevo modo de celebrar la Navidad que no tengamos miedo de dejar cosas de eliminar de la fiesta las cosas que son superfluas y aprender a entrar en una auténtica adoración del Señor estamos en Adviento como preparar el Adviento se manifestará Dios de una manera u otra vendrá un día también en el Adviento no solamente celebramos que el pueblo de Dios esperó sino que estamos esperando a quienes no saben la manifestación de quien estamos esperando nosotros del Espíritu Santo es esa manifestación que estamos esperando el Señor el Señor vendrá sobre las nubes con la fuerza del Espíritu Santo el Señor vino con el Espíritu Santo el Señor actuó con el Espíritu Santo el Señor resucitó con el Espíritu Santo y el Señor vendrá con la fuerza del Espíritu Santo fíjense lo importante de llevarse bien con el Espíritu todo lo que Él hace termino con la necesidad de expresarles esa actitud de espera que tenemos que tener en la Villa Areconati en el sur en el norte de Italia cerca del lago de Cuomo allí había una villa Villa Areconati hay una familia que tiene una mansión una mansión que está preciosamente arreglada se acercaron dos personas a la reja de esa entrada monumental todo estaba podado perfecto un césped todo impecable ahí se podía comer y hablaron con el encargado de la villa que salió al encuentro de ellos y le preguntaron ¿cuántas veces ha venido ¿cuántas veces viene al año el dueño de esto? dice ah Él ha venido en estos 13 años ha venido dos veces dos veces solamente caramba y la tienen preparada como si Él pudiese venir mañana y Dios no podría venir hoy también podría venir hoy y allí se dieron cuenta en qué consiste un corazón que espera en cualquier momento se puede manifestar el Señor la actitud que espera el Señor no es que puede venir mañana podría venir hoy esa es la actitud de los que esperan la gran pregunta que te hago es dos preguntas ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿cómo está? hay gente que dice no yo soy carismático yo alabo mucho no, no, no yo no pregunté eso eso el Señor que dijo que dijo San Pablo de eso eso es como un símbolo que retiñe nada ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? este es el tiempo para despertar esa relación con el Espíritu y segundo lo estás esperando el Señor de veras estás esperando al Señor porque si no entonces tu vida es simplemente una rutina en la cual Dios es alguien más que no es capaz de enriquecer la vida que el Señor ha llamado a enriquecer que el Señor nos ayude y que este tiempo sea el tiempo del Espíritu en donde no solamente celebremos a María que espera también celebramos que Jesús va a nacer sino que sabemos y celebramos que por obra del Espíritu Santo por ese anuncio que el ángel le dio a María en la obra del Espíritu Santo que comenzó en el nacimiento de Jesús culmine en nuestra vida la redención que comenzó en la muerte de Cristo en nuestra vida Él nos dio el Espíritu Santo Él es el que nos da regalos ¿les gustan los regalos de Navidad? Jesús ha venido a traernos a nosotros el único regalo que verdaderamente vale en nuestra vida y es el don del Espíritu Santo cierra tus ojos ahora quédate sentado porque ahora yo necesito que le demos gracias al Señor el Señor ha venido hoy en este día y hemos leído como el Espíritu Santo es el agente que actúa en esa Navidad quizá nunca nos habíamos percatado de eso quizá el próximo momento en que vayamos al pesebre de nuestra casa no te olvides de poner también una paloma que te recuerde que el Espíritu Santo estaba ahí y hoy Señor y dador de vida te vamos a dirigir la palabra Espíritu Santo Espíritu de Dios quizá para mí tú has sido un desconocido en la vida pero hoy Espíritu Santo reconociendo que tú eres la persona de amor en la Trinidad y reconociendo mi necesidad de ti Espíritu Santo de Dios te renuevo mi entrega ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles renueva nuestro amor hacia ti y ayúdanos a experimentar la alegría que produce tu presencia Espíritu hoy queremos decirte que te amamos quizá no te conocemos a plenitud pero hoy te decimos te amamos Espíritu Santo amamos la obra que haces en la iglesia te amamos por los sacramentos que produces te amamos Jesús por la conversión de las almas te amamos Espíritu Santo porque eres tú y tu obra que fecundó ese vientre inmaculado de María gracias Espíritu Santo sigue fecundando nuestros corazones ayúdanos a amarte a darte todos los días toda nuestra devoción creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas bendito seas Espíritu Santo no nos olvidaremos de ti más ven a nuestra vida habita en nosotros permanece en nosotros santificanos produce todos los frutos para que podamos agradarte en todo cuanto hacemos amén mi rama tu lluvia en mi tierra seca haz que tu espíritu cante en mí escucha oh Dios mi voz que grita guarda mi vida tengo ser de ti oh Dios eres mi refugio de él oh Dios eres mi refugio de él de él de él me llama tu espíritu En mi oscuridad, que mis ojos puedan ver tu luz. Y escucha, oh Dios, yo a ti te busco, mi alma tiene cerca de ti. Oh Dios, eres mi refugio, ven. Oh Dios, eres mi refugio, ven.